Hola a todos una vez más y vamos a introducirnos esta vez en la definición de la derivada para poder empezar a recorrer el estudio de la diferenciación. Inicialmente para poder abordar el concepto de la derivada vamos a hacerlo a partir de la definición o la interpretación geométrica de la derivada. Entonces nos vamos a ir a estudiar el llamado problema de la recta tangente para poder definir desde allí qué significa la derivada desde el punto de vista geométrico. Entonces inicialmente vamos a decir que es muy fácil determinar la pendiente de una recta siempre que queramos establecer la pendiente de una recta pues sabemos que a partir de dos puntos la pendiente de una recta se definirá como la diferencia de las ordenadas de los puntos dividida entre la diferencia de las abscisas de los puntos de tal forma que a esto le llamamos nosotros el delta de y sobre el delta de x. Pero cuando hablamos de la pendiente de una curva no se puede utilizar exactamente el mismo concepto porque pues hay una gran diferencia entre una curva y una recta. ¿Qué sucede? Que con esta intención se desarrolla la idea de cómo hacer para que utilizando la pendiente o el cálculo de la pendiente de una recta que es bien conocido cómo llegar a determinar la pendiente sobre una curva. Se parte entonces de una recta secante y lo que vamos a buscar es hacer que esa recta secante se parezca lo más posible a la curva para poder indicar que la pendiente de la recta es aproximadamente la pendiente de la curva o que podemos aproximar la pendiente de la curva a la pendiente de la recta. Pues sucede que en la medida en que la recta siga siendo secante hay una suficiente diferencia entre la curva y la recta para que no se pueda establecer que la pendiente de la recta es aproximadamente igual a la pendiente de la curva. Luego lo que buscamos es hacer que esto se parezca. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso tenemos dos puntos, el punto P, el punto Q y lo que vamos a buscar es que desplazando alguno de los puntos, bien pudiera ser P o bien pudiera ser Q uno hacia el otro, en este caso vamos a desplazar P hacia Q, vamos a hacer, a buscar la forma o la recta que cada vez se parezca más a la curva. Vamos a buscarlo, a hacer de una forma dinámica para que nos quede más claro lo que estamos pretendiendo. Entonces estos materiales dinámicos con GeoGebra los tienen disponibles en el canal de Brain on Tooth en GeoGebra, la página oficial de GeoGebra y están enlazados en la descripción del vídeo. Entonces tenemos aquí la descripción dinámica de cómo hacer, cómo resolver el problema de la recta tangente. Como les decía tenemos el punto P que esta vez lo vamos a dejar fijo y el punto Q el cual vamos a desplazar hacia P buscando que la recta tangente que pasa por P y Q, en este caso recta secante hasta ahora, se convierta cada vez más en una recta que se parezca a la curva lo suficiente para decir que su pendiente es aproximadamente igual a la pendiente de la curva. Entonces a medida que vamos desplazando el punto Q sobre la recta, lo que inmediatamente podemos darnos cuenta es que si bien la recta secante se va apareciendo cada vez más a la curva, también el delta de X se va aproximando cada vez más a cero, tiende a ser cada vez más cero. Entonces a medida que el punto Q se desplaza y se acerca hacia el punto P, el delta de X tiende a ser cero hasta que llega un punto en el que si ese punto está directamente sobre P, pues no se puede dibujar recta o no se puede determinar la pendiente porque no puede determinarse la pendiente de la recta que sería un cociente de cero sobre cero. Entonces Q tiene que ser lo suficientemente cercano a P para que sean prácticamente el mismo punto, luego la recta sea prácticamente tangente, pero no puede ser exactamente el mismo P o se generaría una indeterminación que no permite establecer el valor de la pendiente, que es como en este caso que no se ve recta, es porque P está exactamente sobre Q, luego no se puede determinar la pendiente y por lo tanto no hay recta. Entonces lo que se necesita es determinar qué sucede, no exactamente cuando Q es el mismo punto P, sino cuando P se aproxima lo suficiente a Q como para que esa distancia sea prácticamente cero. ¿Cuál distancia? El delta de X. Entonces ahí es donde decimos lo que evaluamos es el límite cuando delta de X tiende a cero, ¿de qué? Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a establecer la función que vamos a evaluar, porque como la idea es que estamos trabajando con aproximadamente sólo un punto, entonces vamos a tratar de ver cómo es que podemos definir las coordenadas de P y de Q a partir de un sóvalo valor X sub cero. Entonces decimos un punto P que tiene coordenadas X cero, F de X cero, y teniendo en cuenta que el punto Q no es el mismo punto P, entonces hay una distancia entre P y Q. A esta distancia, a la distancia horizontal de P a Q, la llamamos el delta de X, como ya lo sabemos, y la distancia horizontal de Y. Luego la forma de definir esta, la coordenada X o la abscisa del punto Q va a ser utilizando el delta de X. Luego podemos decir que la abscisa del punto Q es el delta, el X sub cero, que es la abscisa de P, más la distancia entre los dos puntos, que sería el delta de X. Luego podemos definir, como esta es la abscisa de Q, podemos utilizar ese valor de la abscisa para definir su ordenada, que sería F de X cero más delta de X, y por lo tanto la pendiente de la recta entonces nos va a quedar el Y sub dos, que sería la ordenada de Q, nos quedaría como F de X cero más delta de X, menos el Y uno, sería la ordenada del punto P, que sería F de X cero, sobre el X sub dos menos X sub uno, que sería la diferencia de las ordenadas de Q y P, pero sabemos que eso representa la distancia horizontal entre P y Q, es decir, eso es delta de X. Entonces, como vimos en la representación dinámica, a medida que Q se acerca a P, el delta de X tiende a ser cero, luego P y Q no pueden llegar a ser el mismo punto. Entonces lo que intentamos es averiguar qué sucede cuando el delta de X tiende a ser cero, por eso es que evaluamos el límite cuando delta de X tiende a ser cero, F de X cero más delta de X menos F de X cero sobre el delta de X, y este es el principal resultado que nos va a permitir determinar la pendiente de la recta tangente en un punto a la curva y que corresponde a la primera derivada de la función F de X. Entonces, a partir de aquí vamos a utilizar este resultado como la definición geométrica de la derivada y vamos a ver cómo lo vamos a utilizar para hallar algunos otros resultados importantes en algunas funciones especiales o en algunas funciones que nos van a permitir avanzar en el estudio del cálculo. Entonces aquí tenemos pues qué es, cuál es la interpretación geométrica de la derivada, es la derivada corresponde a la pendiente o al grado de inclinación de la recta tangente a la curva en un punto dado. Vamos primero a desarrollar un ejemplo que nos permita leer la interpretación geométrica que acabamos de analizar o que acabamos de estudiar a partir de solamente la gráfica de una función. Entonces, vamos allá.